Bueno, estamos concluyendo nuestra jornada de ejercicio por el día de hoy, viernes 6 de septiembre de 2024, desde el Parque Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Es de vital importancia que asumamos la responsabilidad con nuestro cuerpo, ya hemos abusado demasiado en esta cosa de nuestras vidas, nosotros los autos mayores, a ustedes los jóvenes, los niños y los adolescentes, los invitados para que se suban a esta jornada de ejercicio, a estas rutinas que hacemos todos los días, no hay marcha atrás. Nosotros por obligación nos toca hacer, en el caso de nosotros para mantener los líneos de azúcar estables, tenemos que hacer ejercicio, tomar bastante agua y vermar las bebidas azucaradas y obviamente hacer ejercicio. Otros, hola, ¿qué más? Otros tendrán algunos inconvenientes diferentes de salud y lo importante es caminar como lo está haciendo la señorita. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2024, en Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, digamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Bueno, paramos aquí los ejercicios para volver otra vez en la odisea de don José y Mario, tratando de capturar el toro, un toro peligroso. Nos vemos entonces mañana, sábado, 7 de septiembre de 2024 con más edad. Ahí voy a ir con el toro, te diré, activámosle más duro. Hagan ejercicio, no se queden sentados porque no se puede haber venido por estos costes.